¿Qué tal? Pues hoy yo me llamo Sebastián y pues el Sebas, no sé cómo le vaya a poner a este canal, pero le pondré algún nombre. Bueno, pues yo hoy me quería presentar porque voy a crear un nuevo canal, entonces pues les iba a decir que voy a crear un canal. Algún día de estos voy a subir algún video, yo qué sé, de jugando algo o haciendo algo, pero pues hola, mi nombre es Sebastián.